La única manera de poder hacer que este pueblo sea lo que siempre fue es que empecemos a recuperar la confianza entre nosotros, que empecemos a respetarnos entre nosotros, que empecemos a saber y a darnos cuenta de que estar divididos no sirve. También les pido a ustedes y a los medios de comunicación que colaboren en esto, que realmente nos critiquen, que nos digan las cosas que hacemos mal, pero no con burla ni con sornas, sino simplemente para señalar lo que está mal y que no generen divisiones en el pueblo como hemos tenido algunos medios que no han colaborado en esto. Y esto lo he hablado con el Intendente que se va, hemos estado de acuerdo con ese tema, de que la verdad que acá necesitamos de todo, necesitamos del que trabaja, ya sea haciendo un pozo en una casa, como aquel que dirige un municipio como el Intendente o los concejales, de poner todo. Tenemos que en esta nueva etapa que iniciamos darnos cuenta los jacobacinos que tenemos que zanjar las diferencias, tenemos que zanjar las divisiones, basta de divisiones y pensar que porque uno es radical y el otro es peronista, no podemos crecer. Y dispuestos a trabajar por ingeniero jacobací. Yo como siempre dice el gobernador, la provincia necesita de la nación y los municipios de la provincia. Y los municipios que han estado, han trabajado junto con el gobierno provincial, se ha visto después el trabajo en las obras y en esas relaciones que son las que día a día marcan, porque la nación te ayuda con obras y todo, pero el día a día es el municipio o provincia. Y jacobací no fue un municipio en el que tuvo mucho acercamiento con el gobernador, antepusieron sus problemas personales a su comunidad. Y hoy el reflejo está en esto. Carlos Toro ya se ha acercado con el gobernador, tiene buena relación. Esto que él planteaba hoy, el de trabajar por el pueblo de Jacobacci y me parece que en el transcurso de estos cuatro años vamos a tener una buena relación y lo va a ver solamente el pueblo de Jacobacci. Nada que nosotros podemos estar o no, pero las obras y esto queda para la comunidad.